La pareja de voleibol de playa del Club León hace Coatzacoalcos, compuesta por Melina Román y Jocelyn Contreras, cumplió de forma positiva con los Juegos Nacionales CONADE 2024, al agenciarse la medalla de plata en la máxima justa deportiva del país. Durante la competencia, el selectivo de Veracruz en la categoría juvenil menor femenil derrotó 2-0 a las suplas de Baja California y Oaxaca en fase de grupos en la instancia de cuarto final. Dieron cuenta del equipo del Estado de México y Colima en la ronda de semifinales, mientras que en la gran final cayeron ante Sinaloa con parciales de 21-16, 21-18. La verdad muy felices con resultados, aunque no logramos el primer lugar, un segundo lugar es muy bueno. Pues siento que nos acoplamos muy bien porque hemos venido trabajando mucho eso y pues sabe. Digamos que, por así decirlo, en playa este fue nuestro año malo, digamos que para el próximo obviamente tenemos que trabajar, entrenar más pues para ir ganando. Y pues obviamente seguir trabajando con nuestros entrenadores, ya que lo que fue nuestro profe Arturo, Cris, el profe Diego, el profe Gilberto, que nos estuvieron apoyando para estos resultados, gracias a Dios se logró. Diego Mendoza, entrenador del dúo sureño, apuntó que la preparación previa fue de vital importancia para alcanzar el objetivo de subirse al podio. Un año muy duro, trabajamos bastante, tanto nosotros como ellas, igual por su lado. Estuvo gente que igual nos apoyó a la hora de los entrenamientos, cuando a veces por torneos o ocasiones no podíamos nosotros, ellas buscaron igual. Ahora sí, siempre su objetivo de ellas fue conseguir una medalla y gracias a Dios se logró el objetivo. Podemos decir que sí, esperábamos el primer lugar, pero pues no se nos dio, pero pues gracias a Dios trajimos una medalla para hacer la primera vez de ellas y para mí, siento que sí fue el objetivo logrado. Dicho evento se desarrolló en Ciudad del Carmen, Campeche. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.